Bien, vamos a la palabra de Dios. Híjole, he querido dar un poquito de mi testimonio, además del reyte, ¿verdad? Nos fuimos sin salario, nos fuimos sin mucha ayuda económica. Yo pude estudiar de grande, siendo ya cristiano, ¿verdad? Toda la vida había sido taxista. Me salvó el Señor siendo taxista ahí en Tijuana. Ya sabrá, me movía en el bajo mundo. Y mi pastor me aconsejó que estudiara algo para poder sacar adelante a mi familia de una mejor manera. Y haciéndole caso, pues estudié diseño gráfico. Y, hermano, pues yo tenía un buen salario. Creo que todavía no me lo han igualado en la iglesia. Y hace 14 años que estamos en el campo misionero. Pero nunca lo hemos hecho por dinero. Jamás. Estamos porque el Señor nos llamó. Cuando le digo a mi pastor, pastor, me voy a ir al campo misionero. Me dice, hermano Álvaro, en estos momentos la iglesia está apoyando a varios misioneros y creo que no vamos a poder apoyarte. Y le digo, pastor, si usted me da su bendición y 100 pesos, yo me voy contento. Porque a veces pensamos, pues, que tenemos que llevar un sostén. Y no estoy en contra de los misioneros que están buscando sostenimiento y que pasan 4 o 5 años buscando sostenimiento para irse al campo misionero. Pues es la forma en como Dios los ha guiado. Pero no, yo ya me miraba pintando canas. No crean que estoy muy grande como el pastor Ramón. Acabo de cumplir 46 años. No es que me corrieron sin aceite. Le dije, fui taxista. Fui taxista y... Deja, pongo aquí el marcador. Bien. Vaya libro de Éxodo, por favor. Vaya libro de Éxodo. Yo pude salir a los 32 años apenas al campo misionero. Hace 14 años que estamos sirviendo al Señor. Y bueno, veo... Si ayer estaba nervioso, hoy estoy más nervioso. Pastor Aarón, gracias por ese mensaje. Jóvenes que han participado. No estoy en mi iglesia si no les hubiera hecho la broma que le hice al hermano Francisco y a Daniel, su hermano, ¿verdad? Les hubiera dicho a los que cantaron primero, que tan feos que están y tan bonitos que cantan. ¿Verdad? Pero no es mi iglesia, así que no puedo hacer eso. Olvide lo que lo dije, ¿verdad? Lo pensé en voz alta nada más. ¿Verdad? Ya no me van a invitar a cenar, dice el pastor. No, de verdad, el pastor Angulo decía algo bien interesante. No hay cosa peor que el racismo. A veces juzgamos a la gente por lo que vemos fuera de ellos. Wow, yo me quedé impactado con esas voces cantando. También los hermanos Pérez, pues yo toda la vida he intentado tocar el piano para los pastores que me conocen y van a ir a mi iglesia y me han escuchado tocar. Yo he intentado, he intentado. Ok, gracias hermano por ayudar con el piano. Y antes cantaba como el hermano también aquí, pero me lastimé la rodilla y entonces ya, ya no, ya dejé de cantar. Dejor dejé de cantar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Cuando la iglesia deja de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, empieza a perder la visión. Y una iglesia sin visión está perdida. Porque no tiene un rumbo a donde ir. No tiene un rumbo a donde llegar. No tiene una meta, no tiene un destino. Mire, usted sale de aquí a algún otro lugar, a otra ciudad, si es lo bastante lejos, usted toma un avión y desde que usted sube a ese avión, usted sabe que va a llegar a su destino. Los pilotos programan, ¿verdad? La ruta de vuelo hacia donde ellos quieren llegar o hacia el destino que tienen. Y sea por la tecnología de los GPS o sea por la experiencia de los pilotos, pero van a llegar a ese lugar porque el plan es llegar a ese lugar. Y lo que más me asombra, hermano, es que las compañías aéreas, las aerolíneas, dicen el avión va a despegar a tal hora y va a llegar allá a tal hora. Y por solamente por causa de fuerza mayor, pero hermano, la mayoría del tiempo, si no es que el 99% de las veces, el avión aterriza a la hora que dijo. Nosotros, hermano, pastor, misionero, que estás aquí, iglesias que están aquí representadas, teníamos una visión cuando empezamos, muchos de nosotros. Oh, yo tengo esta visión, pastor, mire, mándeme a mí a servir, yo voy a llegar allí al campo misionero. Y eso lo escucho muchas veces en mi iglesia. Queremos ir a tal lugar, queremos ir a tal ciudad, queremos ir a tal país, queremos ir a tal estado. Y vamos a llegar y vamos a fundar iglesias y vamos a entrenar obreros y vamos a poner institutos bíblicos. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer aquello. ¿Cuántos de nosotros teníamos ese celo, esas ganas, ese deseo, ese fervor? Y de pronto, como que se nos perdió la visión. De pronto, nos entretuvimos en otras cosas y la visión se nos fue olvidando. Fuimos retrasando la meta, fuimos olvidándonos de lo que el Señor nos llamó a hacer. Vamos a leer Éxodo 3, del 1 al 10. Les lo voy a invitar a ponerse de pie, seguramente ya están algunos fatigados de estar sentados, ¿verdad? Denle descanso a esas pobrecillas. Porque todavía nos resta, dijo el Señor al profeta, ¿verdad? Elías, porque largo camino te resta. Éxodo 3, 10. Sígame con su vista, hermano, la lectura. Y después de leer, vamos a orar. Apacentando Moisés las ovejas de Injetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza, no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores que le ha, que pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, como en cenada, ¿verdad? A los lugares altos del Cananeo, del Geteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, bendice tu palabra. No solamente es un gran privilegio estar aquí, Señor, en esta noche, predicándola, sirviéndote de esa manera, puesto que a eso nos has llamado, pero también es una gran responsabilidad. No quiero echar a perder, Señor, lo que ya se ha hecho, lo que tú has hecho ya a través del predicador anterior. Señor, gracias por ese tremendo mensaje. Gracias por recordarnos, Señor, que somos indiferentes muchas veces. Llegamos a un estado de comodidad donde nada nos hace falta y empezamos a menospreciar, Señor, muchas veces tu obra. Ayúdanos, Padre Celestial. Bendice a todos los pastores, a todas las iglesias que están aquí. Y si alguien, Señor, si alguien ha perdido la visión o si alguien está perdiendo la visión, ayúdale a recobrarla, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu obre, tome el control absoluto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. En el contexto en el que nos encontramos, ¿verdad? Unos pocos versículos atrás, en el capítulo 2, nos relata desde el nacimiento de Moisés, ¿verdad? Hasta su huida de Egipto. Primeramente, en el capítulo 2, nos cuentan los primeros versículos, nos cuentan los primeros 40 años de la vida de Moisés. Y ahí nos explica, ¿verdad? Que él fue puesto en esta barquilla, en esta canastilla, perdón, en esta canasta, y es echado en el río. Y allá lo recoge la hija de Faraón y su hermana, Miriam, lo lleva a su mamá, Jocavet, y se lo entrega para que lo críe. Y, pues, todo el plan de Dios estaba perfectamente diseñado para eso. Y es criado, pues, es entregado nuevamente a la hija de Faraón, llega a estar ahí junto a Faraón, es educado, llega a ser un tremendo hombre. Y vemos que él, sintiendo, ¿verdad?, ese deseo vivo en su corazón de ayudar a su pueblo Israel, porque sabía dentro de sí que él era de Israel, mata a ese egipcio. Y luego, al siguiente día, es acusado de su propio pueblo de haber matado al egipcio y empieza a huir. Ya pasaron 40 años de esto. Él tenía en su corazón el ayudar a su pueblo, él sabía que Dios le había preservado la vida por un propósito especial. Pero, hermano, pasaron otros 40 años. Moisés llegó hasta la tierra de Madian y allí, ¿verdad?, empezó a hacer una nueva vida. Se volvió ahora pastor de ovejas. Estaba allí ya con su suegro, ¿verdad?, viviendo en la casa de su suegro. Ni siquiera le alcanzaba para comprarse su propia casa. No es el tema, pero algunos así lo hacen. Los ninis de ahora, ¿verdad?, ni trabajan ni estudian, pero quieren casarse. Y luego, al rato, ahí vienen los propósitos. Eso ya lo enseñarán el 14 de febrero, en los días de matrimonios y esas cosas. Vivía con su suegro y, hermanos, un día cuidando las ovejas, dice, pues, que vio esta grande visión. Dios le recordó, Dios volvió a hablar con él y le recordó cuál era el plan para él. Dice, yo te escogí a ti para que tú liberes a mi pueblo de Egipto. Hermano, Dios nos ha dado, nos dio un propósito para servirle, nos dio una visión al servirle. Y muchos de nosotros hemos perdido la visión. Nos encontramos entretenidos. Bueno, ahora aprovechando que tenemos la pandemia, ¿verdad? Le estamos dando descanso, pero en cuanto pase la pandemia le vamos a echar muchas ganas. ¿Sí? Hermano, déjeme darle rápidamente algunas cosas porque hemos perdido la visión. Estamos perdiendo la visión. Las iglesias están desviándose de la visión principal. ¿Sabe que Misiones es la misión principal de cada iglesia? Anoche el mensaje, Pastor Wilber decía muy ciertamente, ¿verdad? La importancia. Todo pastor es alcanzado gracias a la obra de la iglesia local. Pero la iglesia local comenzó gracias a que un misionero vino a traer el Evangelio al área donde estamos. Alguien me preguntaba, ¿qué más importante, un pastor o un misionero? Y yo le decía, el uno sin el otro no pueden sobrevivir. No hay misioneros si no hay pastores que los entrenan para que vayan al campo misionero. Y no hay pastores si no llega un misionero a ganarlo para Cristo. Es igual. Dijo el Pastor Angulo hace un momento, Dios no hace excepción de personas. Amén. Tan importante es el misionero como es el pastor. ¿Verdad? Tal vez nosotros, los pastores, no tenemos la audacia, la temeridad, la sagacidad, el arrojo de los misioneros de irse a ver qué van a hacer por allá donde andan. O tal vez los misioneros de edad no tenemos la paz, la quietud, la tranquilidad, la estabilidad que el pastor tiene y dice, aquí llegué, aquí me quedo hasta que el Señor me lleva a su presencia. Y los misioneros dirán, ¡ay, qué aburrido estar ahí nomás! ¡30 años en la misma iglesia! Yo le dije al Señor, Señor, si tú me permites, dame 40 años para servirte. No le hace que me muera un día después. Llevo 14, me faltan 26. Yo he leído muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Después de estos 40 años y seguimos estudiando la vida de Moisés, él va a servir a Dios liberando al pueblo de Israel por otros 40 años. Josué estuvo trabajando junto a Moisés por 40 años. David fue rey por 40 años. Salomón fue rey por 40 años. Yo le dije al Señor, si ellos te sirvieron 40 años, yo también te quiero servir 40 años. Así que empecé en los 32. A los 72 usted va a tener noticias de mi muerte. Aunque el año pasado ya me andaba yendo. Gracias por sus oraciones, por cierto. Gracias, se los agradezco de corazón. Hermano, Hechos 7, Hechos 7, por favor. ¿Qué necesitamos hacer para recuperar la visión? Hechos 7, 20, Hechos 7, 20, vamos rápido hermanos. Porque hay cena, dijeron. ¿Cómo estuvo? ¿Perdí la cena? ¿Cómo? No, no entendí. No, gracias Pastor Fernando por ese especial. De verdad que, híjole, yo creo, yo creo que estoy siendo más bendecido yo de ustedes que lo que ustedes puedan ser bendecidos por mí. Gracias, gracias. Esa buena música que escuchamos, ¿verdad? Tremendo, tremendo. De eso nos hablaba el Pastor Walker a los pastores, ¿verdad? En la mañana hay que, hay que tener eso. Hechos 7, 20, Hechos 7, 20, ¿llegó ahí? Llegó ahí, espéreme tantito, espéreme, va muy rápido usted. Hechos 7, 20, hermanos, Hechos 7, 20, dice la palabra de Dios así, Hechos 7, 20, En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y crió como a hijo suyo y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido pero pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya mas no había entendido no lo habían entendido así y al día siguiente se presentó uno de ellos de los que reñían y los ponía en paz diciendo varones hermanos sois porque os maltratáis el uno al otro entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo quien te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio al oír esta palabra Moisés suyó y vivió como extranjero en tierra de Madian donde engendró dos hijos hermano hay que recuperar la visión necesitamos hacer bien las cosas tenemos que hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer nuestra voluntad Moisés pensó verdad en 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 su en su mente él dijo ah este egipcio está maltratando a mi hermano israelita inmediatamente lo mató no era el plan de Dios no era el plan de Dios Dios tenía un plan él iba a sacar a su pueblo hermano con mano poderosa se lo dijo Abraham se lo dijo Abraham cuando cuando Abraham se durmió allá verdad este ofreciendo el holocausto le dijo por haberte dormido tu descendencia pasará más de 400 años o 400 años siendo esclavo en tierra en tierra ajena pero no te preocupes yo lo voy a rescatar con mano poderosa era Dios quien iba a sacar al pueblo a veces nosotros queremos hacer la obra de Dios con nuestra inteligencia con nuestra sabiduría con nuestra con nuestras recursos con nuestra capacidad y la obra de Dios no prospera la obra de Dios no funciona y nos empezamos a frustrar y nos empezamos a desanimar y empezamos hermanos a perder la visión no es que no tiene caso que hagamos nada porque pues no resulta pues no resulta porque no lo estás haciendo bien hermano hazlo conforme a la voluntad y el plan perfecto de Dios para recuperar la visión necesitamos hacer bien las cosas y para hacer bien las cosas hermano necesitamos afrontar nuestros propios errores hermano pastor hermano misionero hermano que estás aquí como maestro de escuela dominical como maestro de iglesia infantil líder de jóvenes o cualquier otro ministerio que tú tengas en tu iglesia debemos reconocer nuestros errores quien no ha cometido errores quien no se ha equivocado tratando de hacer la obra de Dios el problema de hoy en día es que muchos justificamos nuestros errores diciendo es por la obra pensando que el bien justifica los medios hermano el señor jesucristo nunca hizo las cosas equivocadamente él hizo las cosas como Dios se lo planeó como lo planeó con Dios en su en su en su potestad verdad y cuando cuando llegó el momento de entregar su vida él le dijo padre pase de mí esta copa pero acepto hacer tu voluntad no se haga como yo quiero sino como tú verdad necesitamos afrontar nuestros errores éxodo capítulo 2 éxodo volvamos a éxodo hermanos volvamos a éxodo a moisés salió huyendo verdad después de de que fue acusado salió corriendo prácticamente de de allí de egipto cuando le dijeron que tú también nos vas a matar como mataste ayer al egipcio y salió hermano volado fue corriendo hasta una tierra extranjera y allá estuvo exiliado se auto exilió por 40 años éxodo éxodo 2 11 en aquellos días sucedió que creció crecido ya muy se salió sus hermanos y lo vio en sus en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro por qué golpeas a tu prójimo y él respondió quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros piensas matarme como mataste al egipcio entonces moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esto se ha descubierto fíjate que una de las características hermano consiervo que estás aquí de que cuando la regamos cuando nos equivocamos lo primero que sentimos es miedo a reconocer porque nos vamos a avergonzar porque los demás van a saber que la regamos moisés tuvo miedo y lejos de plantarse verdad frente a faraón huyó hermano no te escondas no nos escondamos de nuestros errores somos imperfectos el señor el señor lo sabe el señor sabe que tú y yo somos imperfectos y cometemos muchos errores a veces estamos como Jonás huyendo del señor lejos de venir y caer de rodillas y decirle el señor perdóname porque me he me he aferrado a mi visión y he dejado tu visión me equivoqué hice esto mal no 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 debía haberlo hecho el señor no era la manera no era la forma estoy mal sabe algo que me ha funcionado en mi iglesia yo sé que usted tal vez no lo haga verdad pero algo que me ha funcionado en mi iglesia durante estos últimos 12 años como pastor allá en los cabos es reconocer públicamente pedirles perdón y decirles que me equivoqué sabe por qué porque la gente sabe que tiene un pastor que es humano y que no necesitan llamarle la atención corregirlo o exhortarlo el pastor sabe reconocer sus errores hermanos perdóneme perdóneme la regué esto que hice no 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 debió haber sido me equivoqué pensé que íbamos a tener mejores resultados y por eso hice esto por eso hice lo otro hermanos les pido perdón perdóneme perdóneme de verdad y los hermanos dicen pastor ánimo no pasa nada vamos a la siguiente si pero tú y yo muchas veces hermano nos equivocamos pensando que esconder nuestros errores nos va a ser mejores no hermano la gente sabe no podemos engañar a nadie esposo esposa quien mejor que tú conoces a tu pareja porque no reconocer que estamos mal porque no reconocer que nos equivocamos porque no reconocer que la regamos y en lugar de estar culpando a los demás no es que los obreros no quieren trabajar no es que los hermanos no quieren ir no es que los hermanos no quieren dar no será que tú no estás haciendo las cosas conforme a lo que Dios te ha marcado has perdido tú has perdido tú la visión que Dios te puso y ahora de pronto se te ocurrió una nueva visión no pero es que si le hacemos así le hacemos así le hacemos acá hermano necesitamos hacer las cosas bien necesitamos afrontar nuestros errores iglesia esto es para todos en general necesitamos recobrar nuestra identidad quienes somos somos hijos de Dios oh ahora hoy en día se está viviendo un cristianismo no solamente indiferente como predicó el pastor Angulo se está viviendo un cristianismo muy light yo no vengo a maltratarles ni a decir lo que tienen que hacer y cómo hacer hermanos pero yo recuerdo cuando en los púlpitos se predicaban duramente en contra de ciertos temas que ahora ya no se tocan el mal vestir en las mujeres los lugares que frecuentaban los jóvenes wow hermano todo eso se ha ido perdiendo todo eso se ha ido acabando y la excusa es no pues es que está una nueva generación oh yo recuerdo hermano por eso por eso digo que me tocó ser de la vieja escuela todavía alcancé lo último hermano porque porque no nos no nos soltaban del cuello quería uno respirar y más le apretaban y ahora se han aligerado los predicadores ahora le han bajado dos rayas ahora ya no quieren faltarle respeto a la congregación cuando yo leo en mi biblia que el señor jesucristo no bajaba de víboras y de serpientes a los fariseos cuando yo leo hermano que el señor toma un azote de cuerdas y empieza a darle de golpes a todos los que estaban haciendo mal en el templo de Dios necesitamos recobrar nuestra identidad se conocía a los bautistas fundamentales por hacer por hacer la voluntad de Dios de manera tajante inamovible inquebrantable y ahora no ahora muchas veces estamos haciendo la voluntad de la congregación estamos haciendo la voluntad de los jóvenes estamos haciendo la voluntad de las hermanas menos la voluntad de Dios recobremos nuestra identidad somos bautistas fundamentales algunos ya están renunciando algunos están haciendo reformados yo siento hermanos el que usted tal vez venga de otra denominación y haya llegado al fundamentalismo pero yo nací bautista fundamental yo no tengo ningún problema en mi mente en acatar y en seguir viviendo bajo las normas y principios bíblicos que aprendí cuando fui salvo otra vez volviendo a Hechos 7 hermanos Hechos 7 Moisés era hebreo era israelita volvemos a Hechos 7 ahí andamos de aquí para allá y de allá para acá verdad pues déjale ahí déjale un un separador para que no ande batallando Moisés era israelita hermano pero él estaba bien a gusto viviendo en el templo en el palacio de Faraón como vivían los israelitas en ese tiempo eran esclavos pasaron de ser la familia verdad ganadera pasaron de ser la familia protegida por José el gobernador de Egipto pasaron a ser esclavos sirvientes de Faraón cuando muere José y viene este nuevo Faraón que no conoció a José los esclaviza y los pone a hacer ladrillos quien trabaja en la ladrillera aquí ninguno trabaja hermano creo que no aprendí esta cosa que trabaja en la ladrillera ¿sabe como se hace ladrillo? ¿alguno sabe como se hace ladrillo? se hace una se hace una gran se escarba se remueve la tierra se le echa el agua algunos le ponen paja otros no y ahí están mira que gimnasio ni que fitness ni que nada ahí están hermano ahí están ahí están hermano y luego después tienen que agarrar el barro y ponerlo en los moldes y cortarlo y luego llevarlo a hornear ¿dónde estaba Moisés? cuando sus hermanos estaban allá haciendo ladrillos ¿dónde estaba él? estudiando aritmética estudiando gramática estudiando ¿verdad? ¿qué comían los los israelitas? puerros dice yo nunca he comido puerro ¿alguien sabe qué es un puerro? suena como a perro pero no sé comían ajos y cebollas hermano ¿quién le haya sabor a eso? yo a mí me encanta comer ajo encima de los camarones camarones al mojo de ajo no hombre me fascina que tenga mucho mojo y poco ajo sobre todo pero ¿quién en su sano juicio va a decir como se me antoja un ajo quiero dos cebollas para disfrutar ahorita lo que estamos aquí ¿verdad? eso era lo que comía y que comía Moisés cuando estaba juntado en la mesa de faraón los mejores manjares carne de cualquier tipo bebidas de la que se imagine coca cola fantas franca necesitamos recobrar nuestra identidad algo movió el corazón de Moisés pero expuesto a la muerte de la hija de faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras pero cuando hubo cumplimiento hermano Moisés era un egipcio hecho y derecho pero Dios movió su corazón y vino a ver a sus hermanos y dijo estoy bien cómodo estoy bien a gusto ahí pero yo no pertenezco ¿cuántos de nosotros cuántas iglesias cuántos cristianos aquí se han ido acomodando al mundo y están como la rana muchos pastores ponemos esta ilustración de la rana ¿verdad? ¿cómo hervimos una rana? ponemos una rana en agua fría en una olla en una estufa y le prendemos a fuego muy lento la rana no brinca porque está a gusto en el agua fresca pero el agua va poco a poco calentándose y la rana se va acostumbrando cada vez más al calor del agua y cada vez más hasta el punto que el agua hierve y la rana se cose y nunca pudo escapar hermano nos estamos nos estamos inclinando hacia el mundo estamos perdiendo nuestra identidad estamos recobrando la identidad ¿qué somos? primero somos hijos de Dios salvos por la gracia de Jesucristo segundo ¿verdad? pertenecemos a la iglesia bautista y tercero pues venimos del fundamentalismo a muchos ya no quieren identificarse con fundamentales porque son señalados de legalistas de exagerados ay no vayas a esa iglesia ahí no te dejan ni nada ni divertirte hermano pero pues ¿qué clase de diversión quieres tener? decía el pastor ayer no se venga a dormir al culto ¿cómo no te vas a dormir si te la pasas hasta las altas horas de la noche en las redes sociales? chateando y mirando cuanta cosa dijo el pastor Walker no quieres hacer la obra de Dios lo que quieres es ir a ver Netflix ese es el problema hermano que anteriormente llegamos a nuestros hogares y orábamos y le decíamos al señor señor gracias por hablarme gracias por traer convicción a mi vida gracias por usar al pastor y ahora no hermano todo se nos olvida porque cuando llegamos prendemos la televisión y estamos viendo la serie ahí sobre todo las coreanas que tanto le gusta pastor ¿cómo sabes? tengo hijas mujeres hermano ¿verdad? y su ideal ahora de todas las mujeres es un coreano así que muchachos jálate los ojos para atrás así amárrate un teo o algo acá porque con esa cara de nopal que tienes no la vas a hacer no la vas a pegar jálate los ojos jálate los ojos ¿verdad? necesitamos recobrar nuestra identidad necesitamos volver hermano necesitamos volver hermano a soñar despiertos despiertos cada pastor cada iglesia me imagino al igual que su servidor salimos con una con un ideal con una visión no yo cuando vaya al campo misionero voy a hacer esto voy a hacer lo otro ahorita que estaba viendo la obra que está haciendo aquí el hermano Rosas como está ahí en ese terrenito que Dios le proveyó y cuál es la visión que él tiene de techar ese lugar para ampliarse y para meter más gente y luego dice y este terreno baldío que está a un lado también va a ser de nosotros con la seguridad de que ya Dios se lo dio hermano antes así éramos tú y yo también y ahora se nos ha olvidado donde están esos sueños que teníamos señor yo quiero hacer esto para ti yo quiero hacer lo otro para ti señor si tú me permites si tú me ayudas sabe algo que nos ha permitido prosperar en la obra y en los cabos es no perder la visión cuando recién llegué vi el lugar donde estábamos y todo y pues el misionero prácticamente nos entregó las llaves y se fue y el grupito de gente que estaba ahí verdad cuando me escucharon predicar se fueron junto con él no hermano pues yo estaba joven chamaco casi casi bueno casi como ahora pero más chamaco y llevaba un celo y llevaba un fervor y llevaba unas ganas y como a mí me predicaban hermano porque así dice la palabra de Dios en el segundo de Timoteo 2-2 lo que oíste y viste de mí esto encarga a hombres fieles y dije a mí me predicaron por 11 años en mi iglesia local así duro y a rajatabla mujeres mal vestidas no las bajaban de rameras y ahora ya no se usa esa palabra no los pastores ya no quieren decir eso porque seguramente alguna de tus hijas se anda vistiendo así jóvenes fornicarios no 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 los pastores estaban pero con el hacha puesta hermano para correr gente de la iglesia cometió tal pecado largo hombre por los demás estábamos bien atemorizados era pecado ir a la alberca era pecado usar traje de baño ahora no vamos hermanos a la iglesia todos en traje de baño perdónenme hermano yo sigo siendo de la vieja escuela y me meto me meto completo así como a veces hasta que traje me meto a la playa y a los cabos porque no voy a hacer que alguien me tome una foto y me suba al face y luego mira el pastor Castro que es mundano pues si está en los cabos traía tanga roja y puras de esas pastor Chava que nos visita seguido sabe no estoy mintiendo ni exagerando no a mi me da temor quitarme la playera para meterme al mar aparte pues ya no estoy cuadrado como antes verdad pero hermano el mantenernos con la visión es lo que nos ha ayudado a prosperar pastor Chava lo conocimos en el 2011 bueno lo conocíamos como del 2008 2006 pero fue nos visitó en el 2008 teníamos tres paredes verdad pastor tres paredes de lo que hoy es nuestra casa su casa cuando nos visite allá teníamos tres paredes nada más estaba la pared de atrás esta de aquí esta de acá ah no al revés teníamos las de enfrente y las dos de los lados no teníamos paredes atrás no teníamos piso no teníamos techo pero la visión era hacer nuestra casa allí y el pastor nos ayudó oraron por nosotros y Dios se contestó la oración del pastor Chava y su grupo de jóvenes que nos fueron a ayudar los hermanos que fueron a ayudar y a vuelta de año ya teníamos nuestra casa ahí gracias a Dios yo le dije a los hermanos hermano este lugar está bien aquí estamos bien pero saben que podemos estar mejor estamos en los cabos y quienes han ido y han estado en nuestro templo o sea eso no tiene nada que ver con los cabos y le digo tenemos que ir a otro mejor lugar la gente no quiere venir hasta acá la gente la gente de por si es rebelde y la gente es dura de corazón y no quieren venir hasta acá está muy lejos estamos hasta lo último de la tierra y aparte estamos hasta lo último de la ciudad necesitamos recobrar la visión necesitamos volver a soñar despiertos allá en éxodo 3 volvamos a éxodo Moisés pensó que estaba soñando cuando vio la zarza que ardía y no se consumía a caray que es eso soñar despierto hermano es tener planes proyectos metas propósitos pero que se van a cumplir como dijo el pastor Angulo cuantos con la panza bien llena verdad como dice como dice el dicho barriga llena corazón contento prometieron leer la biblia prometieron dar a misiones prometieron dar ya se les bajó la barriga y se les olvidaron las promesas hermano no prometas si no vas a cumplir es mejor es mejor te condenas menos si prometes no yo voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a hacer aquello la cosa se empieza a poner difícil la cosa se empieza a batallar se acaba la economía se acaban las fuerzas se acaba la salud el año pasado que estaba bien enfermo de COVID dije señor será que no voy a alcanzar a cumplir los 40 años sirviéndote yo te dije señor que te quería servir 40 años pero si tú me quieres llevar y estábamos a punto hermanos estábamos a punto de comenzar la construcción de nuestro nuevo templo y le dije señor los hermanos no van a saber que hacer toda esta visión de crecer de ampliarnos de movernos del lugar de construir un templo más grande y más hermoso para que más gente pueda venir y ser alcanzada que va a pasar señor señor me dio otra oportunidad en diciembre pusimos los cimientos en enero hemos levantado los muros yo creo que ahora en febrero terminamos y ponemos el piso y en marzo verdad empezamos a poner el techo y si dios quiere en mayo en nuestro aniversario vamos a estar adentro de ese nuevo templo hay una visión y yo se la digo al que puedo y al que al que me escucha y hasta que lo enfado verdad en mayo vamos a tener nuestro templo en mayo vamos a tener nuestro templo porque hermano porque pues porque si se me olvida a mi que alguien me lo recuerde pastor ya quedó su templo cual templo si me explico es que a veces nosotros decimos un montón de barbaridades y se nos va el rollo se nos olvida una iglesia verdad que decía no nosotros vamos a hacer una iglesia misionera y vamos a poner un misionero en cada estado del país y al siguiente año dos años que volví hermano como van con la visión hermanos que cuantos misioneros llevan cual visión pues es que ustedes yo cuando vine la otra vez dijeron que iban a mandar un misionero a cada estado del país ah no la gente no quiere jalar no no quieren servir al señor estos mundanos no podemos cambiar la visión cada cinco minutos éxodo 3 entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema Dios hace las cosas increíblemente necesitamos volver necesitamos volver a soñar necesitamos humillarnos hermano necesitamos humillarnos éxodo 3 11 entonces Moisés respondió a Dios Moisés respondió a Dios quien soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel se acabó el tiempo quien soy yo cuando algo sucede en nuestra iglesia cuando algo pasa en nuestra iglesia mis palabras de ánimo para la iglesia son las siguientes tuvimos la conferencia jóvenes ese año pasado más de 200 jóvenes digo los hermanos hermanos la verdad que que bueno es Dios porque nosotros no hicimos nada todo lo hizo el Señor tuvimos la escuelita bíblica más de 150 niños por día que bueno es Dios porque nosotros no hicimos nada tuvimos tuvimos el día del niño hermanos 300 400 niños que bueno es Dios hermano no hemos hecho nada hermano y los hermanos se me quedan viendo como diciendo ay hermanos pues si estábamos muertos de cansados como que no hicimos nada pues es que en realidad hermano el Señor lo hace todo él pone el querer como el hacer él trae a la gente hermano es la verdad él lo hace tú y yo tú y yo necesitamos humillarnos decirle al Señor Señor ¿quién soy yo? veo lo que el Señor está haciendo allá y digo Padre Celestial habiendo mejores pastores habiendo mejores predicadores más elocuentes más preparados habiendo hombres más capaces que yo ¿por qué estás haciendo esto? ¿sabes? nos llegamos a conformar y de pronto nos empezamos a creer que si somos algo mire todo lo que he hecho no todo lo que él ha hecho todo lo que hemos logrado todo lo que él nos ha dado necesitamos humillarnos hermano necesitamos humillarnos necesitamos recordar quiénes somos quiénes somos Dios te llamó a servir si tú eres pastor misionero evangelista o tienes el llamado y te estás preparando recuerda que quién eres Dios te llamó hermano Dios te llamó pastor me impactó el video que puso el pastor Angulo como su papá el pastor Angulo papá a los 60 años comenzó algo más a los 60 años algunos ya están empezando a jubilarse conozco pastores americanos que me dicen oh me acabo de jubilar o trabajabas aparte de pastor o eras pastor y aparte trabajas de otra cosa no no me acabo de jubilar de pastor te jubilaste de pastor y donde metiste la aplicación para jubilarte a quien hay que llevárselo como está el asunto pues cuando trabajas en una empresa verdad pues ellos mismos te dicen sabes que ya cumpliendo la edad vete al seguro a meter tu jubilación pero de pastor como le dices a Dios aquí está la ya llené el formato señor si me explico hermano Dios nos llamó hasta morir como muchos pastores han muerto sirviendo 60 años empezaron un nuevo ministerio y tan difícil como una casa hogar bueno hay que recordar quienes somos somos siervos inútiles que el señor llamó volvemos a hechos 7 hechos 7 me dije ponga un separador ahí verdad para no estarlo perdiendo y llegar más rápido hechos 7 verso 35 hechos 7 35 a este Moisés a quien habían rechazado diciendo quien te ha puesto por gobernante y juez a este lo envió Dios como gobernante y liberador por la mano del ángel que se le apareció en la zarza Moisés se le había olvidado que Dios lo había llamado para liberar a su pueblo pero vino él a recordarle dijo hey yo te he puesto por libertador ve y libera a mi pueblo yo te he puesto por predicador ese canto que cantaron los jóvenes de la rondalla al final verdad hay que volver a la senda antigua acuérdate hermano que nosotros empezamos en la senda antigua ve regresa a la senda antigua no pastor se nos va a ir la gente pues los que no quieren seguir a Dios se van a ir yo aprendí eso del pastor David Cortés yo tuve la bendición de ser salvo bajo ese ministerio y por dos años asistimos a la escuela dominical y el pastor David Cortés siempre decía la gente que vale la pena siempre se va a quedar amén no le de miedo predicar la verdad no le de miedo levantar la voz no le de miedo golpear el cúlpito y decirle estás mal hermano estás mal hermana joven estás mal recuerde quién es quién es usted usted es el pastor usted es el siervo de Dios recobre recobre esa visión recupérela no la pierda y por último necesitamos conocer a Dios para saber cuál es la visión que él tiene para nosotros tal vez tú y yo salimos de nuestra iglesia enviados como muchos verdad con la emoción y el ímpetu y el deseo y las ganas pero lo que llevábamos era nuestra visión y no la visión del señor pastor Aarón dijo verdad él sabía que había sido llamado pero él no quería irse a meter en un orfanato pero no fue hasta que Dios trató con él en el orfanato que supo que la voluntad de Dios era estar en el orfanato si tú no conoces a Dios hermano no vas a conocer cuál es la visión que él tiene para tu vida joven que estás aquí algunos de ustedes fueron aceptaron el llamado en la mañana y hablé con el pastor verdad que los trae y le dije pastor ahí hay unos jóvenes que aceptaron el llamado que bendición estaremos orando para que ellos que han recibido el llamado ahora no pierdan la visión pero que también lleguen a conocer a Dios de manera tal que sepan que sepan cuál es la visión de Dios para sus vidas hermano esta conferencia tiene ese propósito el pastor pudo haber tocado cualquier otro tema porque es el aniversario de la iglesia pudo haber dicho vamos a hacer una conferencia de familias vamos a hacer una conferencia de fundamentos vamos a hacer una conferencia de jóvenes vamos a hacer una conferencia de matrimonios vamos a hacer una de lo que sea pero él dijo conferencia de misiones esa es la visión de Dios para cada iglesia esa es la visión de Dios para cada pastor, para cada misionero para cada siervo de Dios no pierda su visión y si la ha perdido, recupérala vuelva a Dios conocemos a un Dios bueno, amoroso, poderoso infalible, justo celoso además ese Dios nos llamó a hacer algo más grande que cualquier cosa en este mundo llevar el evangelio a toda criatura a ser discípulos por todas las naciones es increíble es increíble que muchas iglesias han perdido la visión vuelva usted hermano, consiervo vuelva usted hijo de Dios que está aquí presente usted tenía el deseo de servir a Dios yo tardé 10 años con el llamado fui llamado inmediatamente como todo recién llamado verdad buscar prepararse empecé a prepararme terminé de prepararme y de pronto hermanos de pronto me fui enredando en quehaceres y cosas y esto y lo otro y aquello principalmente en el mundo negocios tratando de de buscar fortuna y enriquecerme para tener los recursos de irme a la obra misionera esa era mi mentalidad voy a poner este negocio y toda la ganancia la voy a la voy a recoger y me voy a ir me voy a ir al campo misionero hermano, siempre fracasaba el día que me dio Raiter hermano que veníamos de allá de Rosarito le dije hermano verdad el hermano que arregla motores un motor dice el arruinó me arruinó pero Dios sabe porque me arruinó y por fin diez años después de que el Señor me llamó dije no vale la pena seguir sirviéndole al mundo al final si Él me llamó Él va a hacer todo por mí y desde entonces agarré el texto de Segunda Timoteo 2.4 ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que le tomó por soldado yo nunca quito mi visión mi vista nunca la aparto de Él digo Señor Tú me llamaste a servirte oh hermano hay tantas cosas alrededor hay tantas cosas que nos apartan de la visión que Dios nos dio hay tantas cosas que nos desvían voy a hacer esto por mientras un tiempo nada más para en lo que sale hermano no pierda la visión no pierda la visión vamos a ir para allá vamos a hacer para acá hermano no pierda la visión el Señor te llamó joven que fuiste llamado hoy hermanos que tienen tiempo siendo llamados y sus oídos están cerrados y sus corazones están endurecidos porque no quieren ir les da miedo salir oh si si hubiera más tiempo cuando te diera mi testimonio lo que más me atemorizaba era cómo mantener a mi familia y el pastor me dice de pilón hermano no hay recursos para apoyarte yo ganaba un buen sueldo tenía mi casa propia bueno sigo teniendo mi casa en Tijuana tenía mi carro pastor yo tenía mi carro y lo tuve que vender para irme al campo misionero por eso me fui de raíz porque vendí mi carro pastor Chabaf nos conoce desde entonces 2011 ya más de 10 años y el pastor cada vez que va nos ve mejor y estamos mejor porque no hemos perdido la visión si uno pierde la visión lo pierde todo te desubicas te desconcentras te desvías mantén la visión iglesia manantial de vida mantenga la visión no dejen de ganar almas no dejen de hacer la obra misionera no dejen de dar para misiones no dejen de apoyar misioneros no pierdan la visión iglesias locales que están aquí presentes no perdamos la visión padre celestial si quitamos nuestra mirada de ti si nos apartamos del camino que tú nos has trazado señor nos vamos a perder yo te pido padre que recuperemos esa visión yo te pido señor encarecidamente que cada uno de nosotros recobremos esa visión que hemos perdido a lo que tú nos has llamado para lo que tú nos has salvado señor que es servirte que es hacer tu obra hasta lo último de la tierra yo sé que hay pastores aquí que tienen más años de pastores que yo de cristiano pero sin embargo tú me escogiste hoy para traer tu palabra para exhortar y animar en amor pero también con firmeza de que estamos desviándonos de que nos estamos apartándonos de esa visión que tú nos diste señor él dice la invitación usa al pastor Ramón mientras que el piano toca hermanos el altar sea abierto el altar está abierto hermanos yo tengo una frase la creo con todo mi corazón si Dios no te levanta de la banca para venir a a responder a lo que él te habló pues nadie lo va a hacer porque es Dios obrando así que el altar está abierto si usted quiere o quiere arrodillarse ahí donde está hágalo pero responda a lo que Dios le habló esta noche la verdad es que hemos sido muy apáticos en la necesidad de los demás no estamos representando dignamente nuestro señor Jesucristo porque nos hemos vuelto apáticos y ya tenemos pretexto para todo pero Dios nos ayude hermanos a volvernos a esas sendas antiguas Dios nos ayude a retomar aquella visión que un día tuvimos Dios avive en el corazón de cada cristiano ese deseo de servirle esa necesidad de servirle a él de honrarlo y glorificar que de tu alma tendríamos que comenzar por ahí revisar realmente mi condición con Dios nos creemos cristianos porque venimos a la iglesia de vez en cuando pero la verdad es que no tenemos una relación personal con Dios nuestro cristianismo nada más está basado en uno o dos días de iglesia no en una comunión permanente ¿qué de su alma si usted muriera hoy? ¿dónde iría? ¿ha considerado realmente esto? quizás Dios está tocando su corazón esta noche para que usted se entregue a él quisiéramos ayudarle ser de bendición a su vida habrá alguien entre nosotros esta noche que dijera pastor la verdad es que yo no tengo la seguridad de que huirá al cielo cuando muera quisiéramos orar por usted ¿habrá alguien así? pudiera levantar su mano que dijera pastor yo necesito entregar mi vida a Cristo ¿habrá alguien así? Dios le bendiga bueno Wilber allá trajito ayúdame hay un joven ahí que se puso ¿habrá alguien más? gracias a Dios por una mano valiente que dijo yo yo no no tengo esa seguridad no queremos imponerle nada queremos ayudarle ¿habrá alguien alguien más? quiero entregarle mi vida a Cristo ¿habrá uno más que dijera pastor yo tengo tiempo que Dios me ha estado llamando y yo creo que Dios quiere que yo le sirva quisiéramos orar por usted esta noche ¿habrá alguien así? usted ya es salvo pero Dios le ha llamado y usted no ha respondido a ese llamado quisiéramos orar por usted ¿habrá alguien así? ¿pudiera usted levantar su mano? vamos a orar padre celestial le damos gracias gracias por tu misericordia gracias por lo que hemos escuchado esta noche tú sabes tú sabes que siempre mi súplica es haz prosperar tu palabra en nuestros corazones y guíanos señor a hacer lo que tú quieres lo que tú ya programaste para que nosotros andemos en esas horas mi Dios para que traigamos un fruto que permanezca para que te glorifiquemos para que te honremos para que el mundo te pueda conocer gracias señor en el nombre de Cristo Jesús amén